hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal como pueden ver por el título del video de hoy les tengo un haul video básicamente lo que se va a traer este video es que les voy a estar enseñando unas cosas que nos compramos para mi, para Rogelio y para mis hijos finalmente fuimos al Ross, TJ Maxx y Burlington y compramos ropa compramos ropa porque la semana que viene vamos a estar yendo a Disney World decidimos ir a comprar unas cosas solamente es por la ropa por la ropa o zapatos y para nosotros lo que vamos a ocupar y también va a ser como las últimas compras del verano porque ya se está acabando el verano aunque ya está en septiembre pues todavía está haciendo calor pero pues ya en las tiendas ya todo lo que es de verano nos están poniendo en clearance y así solo tuvimos que aprovechar y agarrar unas cosas y es lo que se va a traer este video espero les guste que sea de su agrado a mi en lo personal me gusta mucho ver videos de youtubers así básicamente los youtubers van de compras y ya después llegan a la casa y enseñan todo lo que se compraron y así y a mí me sirve mucho de sus videos espero que sea este video de su agrado si les gusta no se olviden por favor de suscribirse de darle un like de comentar comenten no sé algo que lo que ustedes quieran pueden comentar me ayuda mucho que ustedes comenten interactúen y hablen conmigo espero les guste este video y vamos a empezar con este haul de ropa para nuestro trip a Disney World ok vamos a empezar como les dije fui no es que fuéramos un día a muchas tiendas un día iba a esa tienda y luego después íbamos con Rogelio y después iba solo y así sin un trabajo entonces ya pues lo dejaba en el cuarto y así lo dejaba en las bolsas so I was like se me ocurre hacer un video y pues es lo que estamos haciendo fuimos a Ross a Burlington y a TJ Maxx vamos a empezar con primero la ropa de hombres o la ropa que agarramos para Rogelio so si es de cualquier tienda que sea porque todos los usen en una bolsa así para no revolverme les voy a decir de que tienda es y así para que no nos hagamos bolas en el video so vamos a empezar con mi viejo so aquí está este short que les había dicho en el video de lo que tengo en mi bolsa de para mi parto que voy a dejar aquí porque vayan a verlo a Rogelio le gusta mucho ese tipo de chores so ahorita he estado muy este en esta moda de esos chores que son frescos son como sport shorts so son bien frescos y pues se los pone casi wow casi siempre siempre que salimos les gusta ponérselo porque pues ya saben que aquí en Augusta en Georgia está haciendo mucho calor entonces por eso le gusta hacer mucho de esos pantalones ahorita casi no he usado pantalón de mezclilla y pues agarro este y eso se lo va a estar llevando a Disney because you know it's gonna be hot so este pantalón le costó este chore le costó $9.99 y es para mi viejo también estamos en el Ross ese es el Ross estamos en el Ross y encontró este chore que es de mezclilla miren este chore para él y es un color muy diferente porque no tiene colores así estoy seguro que se lo va a llevar para Disney no sé para qué día porque todavía no tenemos los outfits planeados es lo que voy a hacer en estos días empezar a enfocar todo y tener ya toda la ropa lista para todos los días si no pero ahí está este y este también lo compramos en el Ross y le costó $3.99 aquí tenemos otro chore igual también estoy seguro que se lo va a llevar casi todo lo que tenemos aquí lo que tenemos aquí casi todo lo que vamos a hacer para ir a Disney está este chore igual está bien ligerito bien bien fresco y es un color no este no tiene no tiene un chore abajo porque solamente tienen como alguna tela abajo pero este no tiene viejo te voy a hacer como tú me haces a mí porque ahorita que lo vi así se podía traslucir y se puede traslucir viejo espero que no se te vean las malcas así me hace mi viejo cuando me compro ropa a veces you'll be like ah no se trasluce ese no según él pero así te voy a decir ok está este este se lo compró en el Ross el Ross y le salió en $9.99 esta playera no sé si también se la van a llevar pero la encontró esa ahí y dice que le gustó mucho y a mí también me gustó porque usted es rosita y él casi creo que nomás una vez ha comprado una playera que es rosita porque los hombres también pueden usar rositas ok está esta no sé si se la va a llevar para Disney no le he preguntado pero pues ahí la dejé porque es la que compramos esta se la compró igual en el Ross y salió $6.99 y como saben el Ross tiene muchas roja bien bien barata igual que también bonita entonces esta es de Ross $6.99 ok ahora vamos a pasar con estas que se compró en CJ Maxx se compró estas calcetas de Pumas que de hecho estaban bien baratísimas estaban en $4 estaban en clímenes mi viejo está igual que yo él dice antes en mis tiempos de soltería me iba a meter al Express y compraba ropa y no me importaba cuánto la estaba y ahorita dice que ya ni loco se mete a un Express y cuando hemos ido yo sé ya está siendo porque yo puedo sentir como se siente no se quiere comprar una blusa de ahí una playera porque dice que están muy caras y si están muy caras pero de vez en cuando se tienen que dar un lujito y no ahorita estamos haciendo otras cosas o no podemos estar tanto pero pues de vez en cuando que él se compra una playera de Express y él quiere pues para su trabajo verdad pero me da risa porque están en $4 y estoy como muy viejo que él lo viera entonces como dice antes cuánto gastaba y ahorita ni loco quiero gastar pero yo pienso que ese es un good deal $4 por estas calcetas son de las que nos enseñan y esos son que nunca le duran siempre se nos pierdan estas calcetas estas son tres pares por $4 que es un good deal y son de Puma y son de Puma así que aún mejor también este también se lo voy a ver para Disney este se vio en $14.99 y este también lo compramos en CG Maxx este es de Puma básicamente es como esos pantypacks o no sé cómo se llaman en español pero te los pones así es para hombre y al rogelio le gustó mucho yo tengo uno pero está un poquito no está tan no está tan vultuoso pero sí tiene mucho espacio miren tiene este aquí y tiene otro chiquito aquí abajo y luego aparte de ese acá también tiene tiene como ay tiene otro loco que todo le gustó mucho porque dice que cuando se suba los juegos dice aquí podemos meter todos los celulares y pues si le cabe bien dice lo puedo usar así o le puedo él lo puede también usar como ese hombre lo puedo usar así como le digo que hay hombres que se ponen así unos sus little bolsitas así según que usan y yo le digo que me chocan que me caen gordos los hombres que se ponen así pero así te lo paso bien así todo se te ve bien ok entonces si te lo quieres poner así póndelo eso ya eso salió bien y eso también igual creo que ya les dije que lo compramos en CJMAX en CJMAX solo fuimos porque nomás para ver porque estaba al lado del rost pero casi no me gusta mucho meterme en CJMAX porque a mí se me hace un poquito caro sí me gusta meterme ahí para ver la ropa de de bebés o de niños y qué más los zapatos también me gustan para el pelo productos de maquillaje y todo eso para ahí para eso sí me gusta pero como para ropa para mí casi no me llama la atención y de hombre de vez en cuando sí tienen ropa pero casi no nomás por esas dos cosas me gusta ir al CJMAX pero como estaba yo luego y pues quería desaburrirme después del rost pero dije vamos al CJMAX y luego encontramos algunas cositas pero ya esas son las cosas que encontré para mi viejo ahora vamos a con unas cosas que nos compramos en la Woodrington creo que aquí básicamente son cosas para los niños y para mi girl vamos a empezar con esta oye esta gusta yo como les digo siempre que voy a una tienda y veo si me compro algo yo siempre tengo que comprarle algo para mis hijos o si encuentro verdad si encuentro o para mi esposo si solo me compro yo como que me dan no sé qué voy a comprar algo para mí y para los niños y después me van a ver ahí en la sección para ver qué encuentro y siempre me encuentro algo mi viejo le encontré esta playera verde que igual la tela esa que les dije que le encanta no sé cómo le va a hacer que haga frío que va a usar pero es la tela que le gusta mucho y encontré esta verde que es un color muy diferente y casi no tiene este color esta me costó $7.99 en la Woodrington miren esta cute yo veo mi viejo así bien pide por qué está usando eso los domingos después del base so yeah esta la encontré la encontré en la Woodrington también para mí en la Woodrington encontré este cute shirt miren para Disney como les digo les he dicho en otros videos en la Woodrington nomás me gusta ir para comprar zapatos decoración y ropa para bebé porque ropa para mí o ropa para mi esposo también porque tienen bonita ropa de hombre ropa para mí casi no me gusta tienen como ropa muy infantil so por eso encontré esta ahí miren de Disney esta me salió en $8.99 so si van a ir a Disney quieren encontrar así blusitas así más o menos porque tienes que están muy exageradas y muy light y no pero esta sí está bonita no está tan como no sé cómo pero esta me costó $7.99 en Burlington y esta que se la voy a usar para el segundo día porque el primer día mandé a hacer unas muestras con mi primazo todos vamos a usar todos los cosas que mi prima nos va a hacer que de hecho les voy a dejar aquí su página de mi prima si quieren ir a seguirla y a hacer órdenes con ella she is the best of the best casi ella me hace todas mis personalized shirts de cualquier tipo de brusas personalizadas ella te las puede hacer también su página abajo en la cajita de descripción para que vayan a seguirla para que vayan a ordenarle y apoyar a mi prima because she is the best so yeah seguimos con Burlington esta es para estoy segura que es para es para Tiago yes es para Tiago es de 12 meses espero que espero que le quede porque si es de 12 meses y Tiago pues apenas tiene 4 meses pero Tiago está bien gordito so estoy segura que si le va a quedar y si no pues nomás se lo meto adentro como si fuera un lujo pero esta es una de las que encontré que es como like you know Disney I want to say like related porque tiene a Mickey Mouse obvio esta me costó en 5 dólares y estaba en 8 dólares pero como no tiene aquí dice según que era de 3 piece era 3 piece so le falta otra pieza le falta más cosas yo estoy segura que la mujer era como un chorcito o algo así so como ya no ya no lo tenían con eso lo bajaron a 4 4, 9, 9, 5 dólares que son like 2 dólares más o no 5, 6, 2 dólares mis matemáticas son horribles so ya le agarré este y pues esperamos que así le quede y si no pues nomás se la meto como les digo por adentro pero pues igual les digo que ahorita ya está empezando según septiembre y luego luego las tiendas empiezan a cambiar toda la ropa so he estado buscando así ropa así como de esta y no pude encontrar tienen puras cosas así como para fall like pumpkin en hasta navidad también tienen el halloween entonces ya es lo último que pude encontrar y casi todo lo que encontré era en la sección de clearance so ya esta cute me gusta para mi little shrimp también le encontré esta miren que la sección de clearance esta me salió en 3,99 y esta es de un leoncito so esta la va a usar para el día que vamos a ir a Animal Kingdom so en Animal Kingdom donde hay animales y todo eso entonces siento que como quedó queda con el team de Animal Kingdom en mi casa es un leon so está really cute esta va a ser para Tiago y este sí hace 6 o 9 meses van a decir que por qué no le compré chores si le compré los compré en Walmart pero esos ya los tengo ya en su cuarto le compré cuatro pares de chores todos son de diferentes colores Walmart tuvo como también un seo de ya de todo las cosas de verano las estaban poniendo en oferta creo que las compré por un dólar los chores estaban dando a un dólar si están viendo ese video y todavía tienen cosas de verano ocurran a Walmart porque últimamente no en todas porque he ido a otras y no lo he visto pero en la Walmart que yo fui aquí en Augusta estaban dando toda la ropa de bebé a un dólar toda la ropa de bebé la ropa de bebé de verano vayan a ver esto ahora vamos con Ulises le encontré a él este shirt este size es size 3D Ulises ahorita está entre 2D y 3D y a veces le quedan unos cosas todavía de 18 meses pero esa es la que encontré y ese es el size se ve un poco grande pero yo pienso que sí le va a quedar y aparte no quiero que quiero que le duren también obvio se la compré en 3D y miren qué bonita esta me salió en 6 dólares y tienen los Mickey Mouse ahí creo que casi todas las que encuentre del Mickey Mouse lo vamos a usar el segundo día vamos a usar el segundo día lo vamos a ver todo así matching según las dos cosas ok y ahora para Ulises también le encontré esta que esa creo que la voy a usar cuando vayamos no sé cuál parque es pero el parque donde está lo de todo lo de Toy Story estoy segura que no es igual que de Animal Kingdom no estoy segura pero a uno de los parques que vamos a ir tienen así cositas del Toy Story y se di que este mire le quedó muy bien al fin so I was like le voy a llevar este y ya no me lo voy a poner con un chocito está bien bonita mire tiene todos los los designs de Toy Story y esta me la agarré en el Science 3T me va a quedar perfecto y esta también igual me salió en 6 dólares para Ulises Alexis y eso ya es todo lo que compré en la Bullington para nosotros seguimos ahora con con para mí como les digo todo eso no es nomás de una compra ha sido como varios días o varios primeros semanas que hemos ido y nomás lo estoy acumulando la ita acumuladora que soy no es cierto pero si si me gusta mucho irme de shopping vamos a empezar casi todo una vez puse compré aquí con el propósito de llevármelos al base como saben siempre os he dicho todos los domingos vamos al base rogerio me compró alguna de las cosas como para para que las use y no me dé calor y así nunca he usado ese tipo de ropa espero que si me quede porque yo no soy deportista a lo mejor este puede ser un sign un new bikini para que empiece a ir al gym pero miren vamos a empezar con si pues vamos a empezar con esto vamos a empezar con este show que está aquí estos show se ven como bien deportistas pero rogerio como son igual como de la misma tela de los show que usa él y me dijo que me van a quedar perfectos según él pero se van a acabar un poquito más para atrás para que vean bien miren sería así todos los arren 6M y si se ven un poco largos pero estoy segura que cuando me los pongan pues me van a quedar como a una buena a un buen length no quiero que me queden tan cortos porque imagínense que el macacho y me van a estar dando la próxima a ver toda la cola entonces es un buen length y a rogerio le gustaron mucho más of course porque tiene chorabajo so you know es extra protection para que no me vean para que no me vean mis nalguitas so yeah este es en color gris si lo agarramos en TJ Maxx creo que ese lo agarramos en esta semana y ese sí estuvo carito a mí se me hizo caro yo si lo hubiera visto hubiera dicho eso es como una de las cosas que yo hubiera visto en la urbana oh my god this is so cute and then I would've been like deja cuánto puesta and then 15 dólares yeah hell no but mi viejo nomás fue a ver las cosas y he was like te lo voy a comprar and I was like um está maicano y he was like no está bien llévatelo and I was like ok baby thank you thank you for buying me that so no es que sea coda pero no sé a veces I'm like si puedo encontrar un más barato por ahorita pues you know lo voy a encontrar but mi viejo me lo hizo comprar así que sí so también encontró este en el CJ Maxx que costó 14.99 miren y es igualito casi todos son iguales este pero este es en negro y tiene igual el chor abajo y este también es en 6m está bien bonito este creo no sé todavía como les digo que todavía no déjenme hago una cámara para atrás como todavía no sé no he enfocado las maletas lo sé que lo voy a hacer la semana que viene o el fin de semana no sé cuando tenga más tiempo la mejor mañana lo hago voy a empezar a poner este todos los outfits pero tengo como en mente hacer como algo así como negro como el chor y ya después abajo poner no sé como así algo así bien cute so no sé todavía ese es mi plan pero estoy segura que sí va a ser así porque yo me lo compré y está ahí y es lo único como súper cómodo y lo más fresco seguro que estoy moviendo y haciendo para atrás y haciendo para adelante creo que quiero que vean bien la ropa so también encontré esto estoy seguro que esto también va a ser como para el país no creo que me lo voy a llevar para Disney pero miren aprovechando que lo tengo aquí es una shirt así como bien deportista también rosita y bien cute así esta la estaba la vi yo en arroz y esa sería un 699 y esa es la yes I'll take it porque se puede hacer cualquier cosa también para ser mandados no sé porque casi no tengo yo like shirts así como cruces así sencillas nomás para estar en la casa así no tengo y si tengo ya son un poquito viejas porque yo tengo una obsesión con comprar ropa para salir como si tuviera donde ir como a pizza y así y no tengo donde ir lately no hemos tenido so tengo la decisión de comprarme vestidos y ropa para vestir y nomás estoy aquí en la casa cerrada so ocupo mucho ropa así sencilla que puedan usar aquí cualquier día y así so ya ahora también vamos con este otro short este short igual es la misma tela y todo miren pero rosita este short si igual no tiene tela no tiene como nada abajo so pero este creo que no me lo voy a poner para decir no estoy segura a lo mejor y si me lo llevo quien sabe todavía no sé pero miren este es en size M y este me lo compró Rogelio en el rose y este salió en $12.99 pero ya está cute me gusta mucho y es un color diferente a negro o el caniz que también me compré miren este también es del rose igual otro short para Disney o para el base o para estar aquí en la casa también si puedo hacer pero cualquier cosa porque está bien cómodo este creo que no tiene precio no este no tiene precio pero estoy segura que este short también me lo cobraron igual como este eso me salió en $12.99 porque no tiene precio y ya me acordé que la señora dijo que le iba a cobrar igual que si dijimos que estaba bien así ya este miren este también es igual un short la misma tela todo bien fresco bien fit y tiene una telita de este trabajo so corran a las tiendas ahorita porque estoy segura que todo esto está en sale porque es de calor a lo mejor también es como más gym pero como ya va a ser fall ya está siendo frío y todo eso ya lo están poniendo en descuento eso ya vayan a stock up para el link que viene porque cuando menos de panza va a acabar el año así de rápido y va a ser operando otra vez eso ya también encontré estas shirts estas shirts son del Ross esta Puma me salió en $8.99 miren de marca y todo y me salió $8.99 y yo dije yo tengo que tomar está bien cute bien fe y yo ni siquiera voy al gym otra esta es una gris he salido también en $7.99 $8 miren nomás que no encuentre la forma yo comprando cosas y ni les sé la forma ok ya la encontré es gris así bien cute bien sencilla y bien ajá y ya lo monté y miren sexy sexy sensual enseñando la espalda según yo mi espalda toda sudada ahí en el base ok también encontré este shirt que igual también es del Ross y este me salió igual en $7.49 bien cute miren rosita pura ropa mejor este video lo voy a llamar un video de pura ropa fitness para 2022 para empezar mi journey del gym para 2022 eso ya ese dice move 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 y es en rosita esta de monita miren si me gustó esta es la red es casi todo lo que agarras en M pero si se ve un poco aguado lo agarro en S para que sea un poquito más tight esa también es igual del robo si este me salió en $6.99 ese se me es también bien cute miren bien no se como como bien cortita y bien así un color muy diferente tela bien fresca y so cute ya fue todo del robo de ropa ahora también te voy a enseñar unos pasos que unos tines que me compró mi viejo mi viejo siempre comprando me cosas y yo así ok baby thank you so much me compró unos tenis Puma nuestra familia se debería llamar la familia Puma porque a mi papá le encanta mucho esa marca bueno desde que estaba chiquita empezó todo con mi mamá porque mi mamá siempre me compraba a mi si era cualquier tipo de tenis era el Puma like that's her favorite brand Pumas are her favorite and pues I don't blame her porque siento que los últimamente pues antes no sé no me acuerdo pero últimamente es como cuando hemos comprado regalos para navidad y queríamos comprarle a nuestra persona que nos tocó tenis bueno por el final es mi siento que las dos marcas se ven feos los zapatos como los Nike like se ven exageradamente feos y la tela está bien horrible para el precio y uno like bien gozándole de 100 y tantos dólares y la tela está bien fea de los tenis so Puma is the brand a mi papá siempre que es navidad y a cualquier persona que les toca siempre le compramos Puma because that's all my dad wears Pumas so yeah después de ahí también empecé a mi esposo Rogelio es lo que también le encanta mucho tienen colores bien bonitos y el estilo de los zapatos like a mi me gusta mucho like están bonitos pues siempre que vamos al Ross tienen Pumas baratos y bien bonitos si están buscando Pumas baratos vayan al Ross o vayan a Bovington y van a encontrar siempre Pumas cute ok estos me los compro mi viejo negro y blanco yo casi no agarro colores exóticos because pues casi no tengo mucha ropa exótica siempre tengo blanco o negros o por eso agarré estos creo que para navidad me regalaron unos estoy segura que unos negros pero they're all black y pues si ahí todavía los tengo y todavía los lavo pero ya también están un poquito viejitos con mi viejo so yeah los mejores precios en Ross so yeah creo que ya es todo lo que agarré si ya es todo like miren lo voy a enseñar miren todo se desmadre todo el desmadre que compramos para ir a Disney pero ya es todo espero y les haya gustado este video yo sé que a lo mejor lo hice like súper rápido pero no lo quise hacer like so long because últimamente hablo demasiado because ya saben que me encanta hablar y mis videos se hacen de 30 minutos y siempre quiero evitarlo y siempre llegan 30 minutos and I'm like ¿qué voy a hacer? tengo que cocinar tengo que dormir porque mis hijos están dormidos y tengo que aprovechar because es rara la vez que se duro así like juntos por mucho tiempo y porque me estoy moliendo de hambre like I was like hago mi video o como hago un video como and I was like no voy a hacer mi video because you know me encanta ver este tipo de videos a mí en lo personal so espero les haya gustado a ustedes también este tipo de videos díganme que es lo que les gustó de todo y si piensan ir a comprar ropa ahorita que ya se está acabando el verano you know you gotta go like todas las tiendas estoy súper grito todos todo lo que tengan está en clearance because yo fui a anti arroz y estaba llenísimo el rack de clearance section estaba lleno de ropa so vayan y aprovechen y si van dejen de saber déjenme saber todo lo que compraron y yeah I'm sorry que los estoy influencing a que vayan a gastar su dinero but you know sales low like quien se va a querer perder eso verdad espero les haya gustado este video no se olviden darle like suscribirse darle a la campanita para que cuando pongan más videos puedan verlos y ya gracias por todo el apoyo y los vemos en los próximos videos nos vemos en Disney World I'm so excited y espero y les gusten los próximos vlogs que voy a tener de ya so ya bye bye I'm in it for the ride I'm in it for the ride I'm in it for the ride I'm in it for the ride